usted ve que es que quiere hacer muestras de todo es una gallina eso es lo que hace muestras que él dice va que es lo que le está haciendo mire está sacando la taza mire en san juanero hasta la muerte mireme pues aquí diga que hay un lobo que hay loco mentira que hay uno más loco que ese mire tenga usted quiere ser malo que yo lo demostrar no es que no es loco diga como énfasis énfasis si usted es loco haga esto y usted corre que lo ha demostrado y usted ha corrado vendió a corrado los 60